Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, esto es canal Viajeros Fisgones y en este vídeo vamos con la segunda entrega de aquella sección que abrimos hace un tiempo llamada tecnología. Si recordáis por aquel entonces os explicaba que a mí aparte de los relojes y de los gps me gusta mucho todo lo relacionado con la tecnología y en este caso venimos con una tablet muy polivalente, muy funcional, muy buena y sobre todo muy potente. Tiene una relación calidad-precio espectacular como luego veremos en el vídeo. Es perfecta para tu día a día en la universidad, en el trabajo o como compañera de aventuras los fines de semana para planificarte aquellas rutas sin miedo a que se te moje, sin miedo a que se te caiga puesto que resiste todas estas inclemencias. Así que nada, vamos con la review de la AGM Pad P1. Esta es la caja que nos vamos a encontrar una vez abierto el paquete que nos deje el transportista, es una caja de color naranja con la marca y con el Pad 1 dibujado en la parte superior. Como nos viene acostumbrando la marca AGM Mobile, en la parte lateral lo que nos podemos encontrar es las principales características que tiene este AGM Pad P1 y en la parte izquierda aquí en blanco, pues nos viene las características más importantes del modelo que hemos seleccionado, con el RAM o con el disco duro que nos incorpora. También podemos ver que nos viene con un precinto de garantía, que esto viene muy bien para saber que no ha sido abierto nunca en ningún momento y ahora sí es momento de abrir la caja y ver qué nos trae. Lo primero que nos encontramos es la tablet, la podemos sacar y podemos comprobar que nos viene con una funda que está muy bien de color gris azulada, aquí vemos que es bastante grande y viene protegida como digo con esta funda de silicona que hará que quede más reforzada en cuanto a golpes, arañazos y protegeremos lo que es el cuerpo del Pad 1. La ponemos aquí en un lado y lo primero que encontramos es el clip para poder introducir la tarjeta SIM que veremos que luego podemos incorporar hasta 2 o ponerle tarjeta SD en el mismo departamento. Si vamos abriendo, AGM siempre incorpora unas cuantas pegatinas, siempre digo lo mismo, es muy chulo, a mí me gusta, son detalles simples pero que se agradecen y nos puede venir bien pues para colocarlo en cualquier sitio. Nos viene también una tapeta de recambio que esto es lo que protege la parte de conectores como luego veremos del 3.5 para el jack de audio o el USB-C para cargar nuestra batería. Incorpora también el cable comentado que hemos dicho, USB normal para conectar al PC y USB-C que este es el conector ahora más común y que nos permitirá como luego comprobaremos la carga rápida a 18 vatios, cargarla en poco tiempo. El conector de corriente, aquí nos especifica sus características, por si queremos conectar aquí también el USB en lugar de al PC, poder ponerlo a la luz normal de casa. Por último también tenemos un par de documentaciones, un par de papeles. El primero es de la garantía, el soporte de la garantía, aquí lo vemos, y un pequeño manual, un inicio rápido de las características, de dónde están las cosas y cómo empezar los primeros pasos con esta maravillosa tablet que luego estoy seguro que os va a sorprender. Y nada, ahora es momento de recoger todo esto y comenzar a destripar este pad 1 de AGM Mobile. La primera impresión cuando la coges es que es un acabado de primerísima calidad, es un tacto maravilloso, la funda se adapta perfectamente, cosa que me gusta mucho, y queda muy bien en sintonía con la fundita de silicona. Aquí tenemos también un poquito, esto no es de silicona, esto es como si fuese un poquito como de plástico y esto lo que nos va a servir es para que básicamente no se nos desplace cuando lo estamos tocando y es un detalle que está muy bien. El tacto como digo es muy agradable, se agradece mucho el detalle de la funda, esto va a venir sobre todo muy bien para protegerlo de golpes, de arañazos, de cualquier cosa que podamos dañar el cuerpo que ahora vamos a ver que trae, y está bien el tenerlo ya de serie y no tener que buscarte luego la vida como pasa con otras tables de que te tienes que ir a comprar una funda especial. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a quitar la funda y vamos a ver pues el cuerpo, vamos a verla más en detalle lo que es el PAD 1 de AGM Mobile. La funda pues sale como cualquier móvil, como cualquier dispositivo, la podemos sacar así por el lado y una vez la tenemos sacada aquí vemos las dos, las dos cosas, los dos, la funda y la tablet y bueno insisto me gusta, es un detalle que está muy bien. La tablet es bastante ligera, hablamos que tiene un peso de 470 gramos pero a su vez es robusta para el uso en todos los entornos. El PAD P1 es un dispositivo todo en uno para lo que necesites, para tu día a día, para los estudios, la universidad, para el trabajo, para cualquier cosa, viene muy bien protegida, tiene un tacto maravilloso, pesa muy poco, es extrafina, son 9 milímetros, eso es maravilloso y sobre todo el peso, 470 gramos lo que va a hacer es que podamos tranquilamente transportarla en cualquier forma, ya sea bajo el brazo, ya sea una mochila, de cualquier manera. Incorpora certificado IP68, esto es que es resistente al agua y también el IP69K, lo que será que sea totalmente estanco ante el polvo. También tiene el estándar militar, el MLT810, que va a permitir recibir algunos golpes sin que dañemos lo que es su cuerpo, de esta forma ya no deberemos de preocuparnos por ejemplo en entornos laborables donde haya mucho polvo o en nuestras vacaciones como puede ser la piscina, la playa, la montaña, no hay ningún problema resistente al agua y al polvo, es una cosa que se agradece mucho hoy en día. Todos los materiales, los acabados y los botones tienen un excelente acabado, dando la sensación de que es un producto hecho con mucho cuidado y con un tacto impresionante cuando lo tocas. Está compuesta de un metal para todo el cuerpo, no es de plástico en ninguna parte de la tablet. La sensación de cuando entras en contacto con ella sinceramente es maravillosa y como os he comentado antes, solamente hace 9 milímetros de grosor, considerándose de esta manera un producto extra fino y con un peso muy contenido de 470 gramos que no va a impedir en absoluto que sea resistente, robusto y sobre todo poderosa en su interior. En resumen, creo que estamos ante una tablet muy robusta, realmente grande, con una pantalla de 10,3 pulgadas, capaz de resistir en entornos industriales y difíciles como puede ser con polvo o agua. Extra fina de tan solo 9 milímetros con su cuerpo metálico y un peso de 470 gramos que no será en absoluto ningún incómodo utilizarla en tu día a día, ya sea en los estudios, ya sea en el trabajo o en tu momento de ocio. Todas estas características, insisto, no impide que tenga un diseño muy cuidado, muy elegante y a su vez muy moderno. A mí me ha gustado muchísimo y no tiene nada que envidiar a tablets todavía muchísimo más caras. Para el fin de semana o para nuestro tiempo libre, la PAD P1 se nos va a convertir en nuestra gran compañera de aventuras. Es perfecta para planificar nuestras rutas en la naturaleza, caminar por caminos embarrados con lluvia, despreocuparte de acampar con clima adverso. Ya podrás disfrutarla sin miedo y sin ningún tipo de preocupación en la alta montaña y en tus momentos de ocio al aire libre en todas tus aventuras. En la parte trasera, si la observamos, vamos a ver que tiene, aquí lo estamos viendo, dispone de una cámara de 8 megapíxeles con un LED, que es la parte de aquí, se ve con un flash LED, que nos va a permitir tomar vídeos y fotografías bastante aceptables. No es uno de sus fuertes, pero sí es un más a más añadido que nos puede sacar en cualquier momento que tengamos que tomar una instantánea o grabar un pequeño vídeo, lo podremos hacer con una calidad bastante aceptable. En uno de esos laterales, ahora vamos a ver de qué está compuesta, aquí lo estamos viendo en la parte superior, nos encontramos el botón de encendido, que es este de aquí de la derecha, y el botón de subir y bajar el volumen. Dispone también de dos altavoces, uno en cada lado, aquí lo estamos viendo en estos agujeritos, uno por aquí y otro por este lado de aquí, porque el pad 1 incorpora un sistema de sonido estéreo para experimentar una muy buena calidad de sonido, tanto para vídeos como para música. Y también tenemos esta parte de aquí es para el mini jack, para los auriculares, y aquí podemos poner a cargar nuestra batería, aquí estamos viendo el USB-C. Los conectores vienen súper bien protegidos, no puede ser de otra manera, estamos hablando que es un producto estanco, pues vienen muy bien protegidos por si cae agua, polvo o cualquier cosa que no tengamos luego ningún problema en su funcionamiento. Justamente en el otro lado encontramos en este lateral el hueco aquí lo estamos viendo aquí lo que vamos a poner es la tarjeta SIM, viene con doble SIM y si no también podemos poner una tarjeta SD para ampliar su memoria interna hasta los 2 TB, con lo cual nos vamos a despreocupar de guardar fotos, de guardar vídeos, de guardar documentación, archivos, o de simplemente meternos películas, música, o lo que queramos. Ya podemos ir sin ningún problema, además de instalarnos todas las aplicaciones y juegos que queramos. Luego en la planta frontal aquí tenemos una cámara que es de 5 megapíxeles, siendo más que correcta para si la queremos utilizar para videollamadas, videoconferencias, o hacer cualquier tipo de fotografía también, tipo selfie, no hay ningún problema, 5 megapíxeles, es aceptable, es más que suficiente. El tema cámaras en esta tablet no sería uno de los grandes fuertes pero sí como digo es un más a más a todo su potencial que tiene que nos puede sacar de un apuro en cualquier momento. Ahora es momento de encenderla y vamos a hablar de lo que es su pantalla. Para encenderla como hemos comentado aquí en el lateral tiene el botón que si lo mantenemos apretado automáticamente se nos va a encender y es momento de ver qué tal es esta pantalla. La pantalla se trata de uno de los fuertes del PAD 1. Estamos hablando de una de las mejores pantallas dentro de su rango de precio. Es un panel IPS Full HD Plus de 10,3 pulgadas y 2K de resolución con una densidad de 300 ppi, lo que garantiza una nitidez y una claridad en la mayoría de situaciones. Esta pantalla destaca sobre todo por la precisión de colores y su brillo. Los colores, los negros, el contraste y su brillo harán que nuestra experiencia visual viendo películas, fotos, vídeos de YouTube sea una experiencia muy confortable y muy satisfactoria. Tan solo remarcar que con la luz solar directa sí vamos a tener una pequeña sensación no tan buena pero eso es normal ocurre con la mayoría de dispositivos. En resumen, sin olvidar que estamos ante una tablet económica obtendremos una representación muy precisa y muy agradable de los colores para las películas, para los vídeos y para los juegos. Hemos comentado que viene con cámara trasera y cámara delantera como todas las tablets y bueno, sinceramente, la cámara trasera, aquí la podemos ver, se trata de una cámara de tan solo una lente de 8 megapíxeles. Realmente con unos ajustes básicos en cuanto a software nativo. Probablemente no sea la cámara que sustituya a la de tu móvil pero en situaciones favorables, como os he comentado, ya puede ser, por ejemplo, en un día soleado te van a sorprender los resultados. Es capaz de grabar con una resolución de hasta 2K. Una de las características a tener muy en cuenta porque estamos hablando de una tablet económica para el conjunto de características que aporta. Bueno, y una vez la hemos visto por fuera, es momento de hablar de las especificaciones técnicas del corazón de esta tablet que realmente es una bestia. Lo más importante es el chipset. Se trata de un chip de alto rendimiento, el MediaTek Helio G99 de 8 núcleos. Está diseñando utilizando la tecnología de 6 nanómetros de última generación que garantiza una notable eficiencia energética. Actualmente este chip está considerado y ostenta el título como el chipset 4G más rápido del mundo. Dispone de 8 GB de memoria RAM que combinado al chipset Helio G99 podrás disfrutar en los momentos de ocio a los juegos de última generación con la mejor experiencia de forma totalmente fluida con las resoluciones más exigentes. Da igual al juego que juegues y lo novedoso que sea. Te lo va a mover con una fluidez realmente impresionante. Otro aspecto del que no deberás de preocuparte es del almacenamiento. Dispone de 256 GB de almacenamiento interno ampliable hasta 2 TB mediante tarjeta SD. Para poder disfrutar de horas y horas aprovechando este potente rendimiento en juegos, en películas, en nuestro trabajo con las aplicaciones o en vídeos de alta resolución, el pad P1 de AGM dispone de una batería de 7000 mAh que nos va a dar una duración excelente. Lo hemos comentado antes, se carga mediante USB-C con carga rápida de 18W, lo que va a hacer que en poco tiempo tengamos otra vez nuestra batería al 100%. Este mismo puerto lo podemos aprovechar con tecnología OTG, lo que nos va a permitir leer y conectarse a dispositivos externos con entrada USB común. De esta manera el pad P1 reconocerá estos dispositivos externos para poder ser utilizados directamente en él. Es una opción muy buena y muy a tener en cuenta y que realmente si la vas a utilizar en el trabajo, la vas a aprovechar más de lo que te imaginas. Si hablamos de conectividad, destaca por ser compatible con Wi-Fi de doble banda, 2,4 y 5 GHz. Además disponemos de Bluetooth 5.2 para conectar, por ejemplo, un teclado compatible. Todo este sistema está bajo Android 13, que es uno de los sistemas operativos más personalizables y más recientes que hay actualmente. En resumen, y una vez que ya la hemos visto por fuera, que ya hemos visto cómo es su corazón y cómo es sus entrañas por dentro, creo que estamos ante una tablet muy versátil y todoterreno. Tan válida para nuestro día a día en la universidad, en el trabajo, como el para fin de semana llevarla de aventuras para planificar esa ruta en alta montaña, en el camping, en el monte, donde queramos sin tener que preocuparnos ni del clima, ni de las caídas, ni de golpes. Se trata de una de las mejores tablets en cuanto a relación, calidad, prestaciones y precio. Es potente, rápida y ofrece una experiencia de uso maravillosa en cuanto a fluidez, lagueo y rapidez. Realmente, si estás buscando una tablet con un precio contenido, con altas prestaciones, creo que el pad P1 de AGM Mobile cumple todos esos rangos. Si no, realmente no os lo diría en el canal. Ahora mismo, si entráis en su web, podéis ver que tenéis también algún descuento que otro. Y nada, ya sabéis, aquí en Viajeros Figones recomendamos siempre tecnología de primer nivel a precios muy buenos. Espero que el vídeo os haya sido de agrado, que os guste, que lo compartáis, que me dejéis vuestro like y vuestro comentario de qué primera impresión os ha dado esta tablet. Y nada amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo viajeros, adiós.